No me desayuné, me dejó, oye, 15 pesos me dejó ayer cuando vino. ¿Para qué se desayuné? Su hijo, ¿para qué se desayuné? Es lo que hace conchar en un motorcito. Ahí hay muchísima gente conchando. Oye, y de ahí él tiene que buscar la comida en su casa. Todo eso, él no tiene fuerza, él no tiene recursos. Él me da comida, él viene, si se moja, me está por una gotera. Yo la vi ahí, sin caramor y tapó, me estaba mojando. Ahí vine y se subió en la cama y tapó la gotera. Yo ya ahí, mira, me mojé. Lloviendo de madrugada, yo ahí acosté en esa cama. Esa cama me la dieron. ¿La cama que usted tiene se la dieron? Yo la voy a hacer Dios la que me la regaló. Hace como un año, yo no tenía ni cama. Yo ahí, a veces entendía, hay que entenderla. Que yo me levanté ahorita, que yo me voy a levantar de madrugada. Que no voy a trabajar. No voy a cocinar. Aquí no se cocina. No. Bueno, cuando me traen algo, yo lo dejo para hacer el desayuno. Me traen leche, cada dos meses o así. Acá está bien y me trae algo. Yo lo dejo para hacer avena. La harina para hacer la harina, para desayuno. Porque uno tiene que desayunarse por la mañana. Cuando usted se levanta, doña Bienvenida. Cuando usted se levanta cada día. O sea, usted no sabe, usted no sabe qué va a comer. Usted no sabe qué va a desayunar. No, lo que sea, lo que me den. Ella va allá, me ha buscado, le han dado comida. Ella se come una y yo otra y ya. Y entonces, cuando él viene, a las cinco de la tarde, porque él se pone a conchar. Y después que viene, come esa comida ya tarde, fría. A veces yo ni la como. Porque está fría. Echa el otro, echa el otro. Y su hija, ¿qué edad tiene? Ella, 36 años. Ella no trabaja, no trabaja. Ella no trabaja, ella está aquí conmigo. Ella que me aceptó. Ella me lava los rocos. Yo la mando a bajar. Mira, está fecha. ¿Y por qué? ¿Por qué ella no trabaja, doña María? Ella tuvo un fracaso. Que me dio un problema. Ella tuvo un problema. Con la segunda niña. Con la segunda niña. Y hubo que darse a una tía. Ahí abajo está. Y la otra, más vieja. Está ahí con la abuela. Ahí vive, ahí. Ahí en esa casa. Después de esta, la otra. Se llama Francia. ¿Y además tuvo dos hijos? Sí. De ahí se me murió una de ocho meses. Ella tenía 38 años. Nadie era aquello. ¿Y hasta qué edad usted trabaja? Ay, mi hija, yo trabajé como hasta los 50 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que me enferme yo bajé en la calle, en el ayuntamiento. Yo lavaba, yo planchaba. Por 20 pesos mensuales en casa de familia, oye. Como a 15 personas. Yo le lavaba ropa y le planchaba. Trabajé en la Bolívar. Yo lavaba a un médico, a una señora que tenía 13 hijos, dos muchachas. Y unos carabélicos. Yo le lavaba hasta, por 15 pesos mensuales. Los viernes iba y le hacía limpieza en la casa. Yo me voy a la puerta así ahorita cerrado. Yo me levanto a las nueve de la mañana. Yo repito temprano, pero me quiero ir a acostar, porque ¿qué voy a hacer? Estoy pensando que la luz se dañó. Y voy a tener que dar 50 pesos, para que se las arreglen. Para dañan. Porque no pagamos luz. Pero cuando se dañan hay que cooperar, para que se las arreglen. Y no tengo. Mira, me salió una cosa, mira ahí. Y me llevan de emergencia. Hace mañana dos meses, ya se me sanó, mira. Y yo me daba cuenta que yo tenía gusano ahí. Cuando llega una muchacha, dos muchachas. Julita, una de ahí al lado. Y me dice, ay viembra, déjeme ver. Y yo me comía y me pasaba la mano. Digo, ay Dios mío, qué seto, Dios. Qué seto. Y yo no me veía eso. Cuando me dicen, ay Dios, usted tiene gusano. Digo, ay Dios, ay no me diga eso. Y me asusté. ¿Y qué la llevó al médico? Espérate. Cuando digo, ay, llévenme al médico, señores. Yo no voy a esperar a que el hijo mío lo llamen por el celular. Que vive lejos y no está aquí. Ay, llévenme. Hicieron las gestiones y me llevaron. Cuando vine el 911, me senté ahí. Cuando dicen, ponga la cabeza así, porque una ponchera ya. Coge la ponchera. Me echaron agua. Me echaron una cosa. Me pusieron una para atrás por la cabeza. Me paré y bajé ahí. Me llevaron. Yo tengo una silla de ruedas que me regalaron. Mira la diatrán. Me bajaron una silla de ruedas hasta allá adelante. Y el 911 estaba allí en la calle. Y me fui. Me llevaron a los cosos fue ellos de emergencia. Y ella fue, se sentó. En la ambulancia. En la ambulancia del 911. Ay, ay, me llevaron. Cuando me llevan, me quedo ahí. A recortar ahí. En la misma silla. Cuando me dicen, ponga la cabeza ahí. Había mucha gente. Ya tú sabes, emergencia. Esperé todo eso. Eso fue por la mañana que me llevaron. El otro día. Doña. Cuando me sacan eso, uno por uno. Me meten una pinza ahí. En el hoyito. Y me los sacaron gusanos. Todito, uno por uno. Ay, Dios mío. Ay, yo estaba asustada. Dice el médico. Mire, le voy a dar una receta. Pero tiene que comprarla. Si usted no se quiere morir, cómprela. Ay, mi madre. Ella que yo estaba asustada. Dice, ay, Dios mío. Me voy a morir de esto. Digo, Dios mío. Gran poder de Dios. Jehová. Dame mi salud. No me dejes morir de esto. Me sacan todos los gusanos. Era un gusanito así, blanco. ¿Sabes lo que es eso? No vivo ni que con gusanos. Ay, Dios mío. Digo, yo hay gran poder de Dios. No me dejes morir. Cuando me dan la receta, me dicen, todos los días tienen que traerla aquí. Para hacer la curada. Digo, hombre, Dios. Digo, hombre. Digo, hombre. Yo soy Fighter. Digo, hombre. Digo, hombre. Digo. Digo, hombre. Gracias.